Al caer la tarde de ese martes, un hombre que se movilizaba en un vehículo particular por el sector de los manglares, recibía el impacto de bala en su cuerpo. La víctima fue trasladada de urgencia a la clínica Santa Sofía del Pacífico, donde finalmente falleció a eso de las 4 de la madrugada, pese al intento de los médicos cirujanos por salvarle la vida. El fallecido responde al nombre de Oscar Andrés Rentería. Según versiones, hay otra persona herida que no se encontraba al interior del vehículo. Hasta el momento, las autoridades trabajan en las investigaciones frente a este hecho.